Torpedos Y bueno, vamos a hacer la jaula de acero No me dijo con quien, entonces lo haremos Con la persona que se nos antoje Uy, la verdad es que Oti se me antoja, pero no para jugar ¿What? Vamos a usar al árbitro No, me voy a enfrentar a Teddy Long Y bueno Esto ya comienza amigos Hostia, no, que feo se ven las luces Pero bueno, ahí va nuestro árbitro Eso, oye, va bien rápido Creo que se le está saliendo el caldito Buu, abuchéenlo A este Bueno, suena la campana, no, estoy bugueadísimo Todo mal en este capítulo ¿Qué está haciendo? Soy alfo, et el extraterrestre No sé qué pecs, pero bueno Vamos a intentar ganar si es que es posible No, no sé qué hice Ignoren amigos, yo soy el árbitro Estoy todo confundido pensando que yo soy esa masa De porquería, digo yo, ah, me la estoy rifando Ok, ok, va Ay, pero qué idiota Ok, la intención es intentar ganar y saliendo de la jaula de acero Pero bueno Vamos a dañar al rival lo mejor posible Bueno, ya está muy dañado la verdad Y ojito que vamos a aplicarle la cruz céltica a nosotros Sufre, perro Bueno, la intención me hace primero que nada Dañarlo lo suficiente para que sea más fácil para nosotros eliminarlo Ay, no, no, no Y toma esa quebradora Hostia, así lo rompí por completo Teddy, ¿qué te hicieron Teddy? No Conectó con algo como el espagueti locochón Ah, ¿qué está haciendo? No sé Este vómito con patas me está dando una paliza amigos Y ojito, no, no, no Dios, estoy poseído Y bueno amigos, creo que el daño ya ha sido suficiente Entonces vamos a intentar ya salir por la puerta Parece traerlo aquí Ok, vamos a aplicarle un super megaplex primero Ay, Dios Uy, ay, ¿qué estoy haciendo? Va, va, va Ok, voy a ponerme buzo caperuzo Vamos a echarle ganitas Ok, tengo que ser lo más cercano al máximo Vamos Maldita sea Y lo malo es que no veo dónde está Uy, no, esa bolsa de basura me agarra de las patas No Ok, lo vamos a volver a intentar A ver si es posible Primero la super derribada Y bueno, voy a ser lo más rápido posible en llegar Vamos Maldita sea Empezamos bien No Ah, qué perro Bueno, está bien, fue mi culpa esta vez Uy, no, no, no Ahora él me la va a aplicar a mí No es cierto Uf, a ver Ah, no, aquí se me la estoy rifando, eh No, hombre, aquí no te me vas a escapar Ojalá así le picara Pero cuando yo me quiero escapar Na, na, na ¿Dónde crees que vas, pedazo de animal? Ok, otra vez va a intentar escapar No Bueno, si esta cabellera con patas Si es que tiene patas Se logra escapar La verdad es que no me importa una cuca ya Pero no te vas a ningún lado Bien, vamos a volver a intentar escapar Uy, ah Vamos amigos, esta es la buena La tercera es la vencida Dicen por ahí Bueno, no perdamos la fe Vamos Uy, me estoy quedando solamente por la mitad Pero no me he detenido Siento que si hay posibilidad No, si se puede, si se puede Aprieta Aprieta, árbitro No No, por favor Qué asqueroso se está haciendo este combate, amigos Y vamos otra vez Uy, pero solo me quedo por la mitad Maldita sea No se me da la impresión Que cuando yo trato de escapar No, no llega hasta el fondo la flecha, ¿no? Pero bueno Ah, ah, ah Olvídate eso Olvídate eso Me escapé Jejeje El juego dijo Ah, caray Ya se dieron cuenta Jejeje Vamos a dejarlo escapar, ¿no? Pero bueno Triunfamos, amigos Uff Maldito reto asqueroso, Ajax Cause I'm sick of standing up instead of going down I'm sick of never being able to cross the line I'm sick of pretending everything is fine You got it, you got it You're just a fucking freak